Televixiete presenta el éxito teatral del año, la epopeya de las indias españolas. Vea lo que ocurre cuando la historia se escribe al revés. Identificaos, hermoso mancebo. Apuchis. ¡Manga! Echémosle ganas al asuntito que aquí chonaron las doces más. ¡Tené confianza, Fajestán! Este, este, juntos todo es posible. ¡Para el poder de Grayskull! Ni una vez que advierta que a mí me dieron clases el karate kid y las tortugas ninja. ¿Qué nos podés hablar de si a lesa vos, chaval? Si a vos no se te olvida tu puesta de vendedores boletas en el Estadio Santiago Bernabéu. La epopeya de las indias españolas. La historia al revés. Ahora, a la conquista de la teleaudiencia nacional. Sábado 7, a las 9 de la noche, por Televisiete. Vamos a contar lo que sucedió, la historia de un gran punto, y del hombre que venció, y del hombre que venció. Yo, Fernando de Aragón, levanto mi mano con la pasta. ¡Viva! 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 Había que hacer una tarea importante, y todo el mundo estaba seguro de que alguien lo haría. Cualquiera lo hubiera. Cualquiera lo hubiera podido hacer, pero nadie lo hizo. Alguien se enfadó, porque era tarea de todo el mundo. Todo el mundo pensó que cualquiera podía hacerlo, y que alguien lo haría. Al fin de cuentas, todo el mundo culpó a alguien, porque nadie hizo lo que cualquiera había podido hacer. ¡Viva! 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 Música En la parte de la revista sigue este mismo reportaje acerca del contrabando y nos dice Las exoneraciones de que gozan diputados y militares, así como diplomáticos, también son explotadas comercialmente por los contrabandistas. Así también verán ustedes que ahí se nota precisamente en sus pantallas una pequeña tabla en la parte inferior de la hoja, donde nos da una lista de productos, su precio al público con impuestos, o sea, su precio legal y su precio ilegal. Esto es parte de lo que trae la revista Crónica. Pero este artículo liga mucho con otro artículo también que trae en sus páginas interiores y es que cuando el contrabando es un negocio que florece precisamente cuando se malentienden cómo deben ser los impuestos y es que cuando más impuestos hay, más contrabando y más evasión. Y esto es algo que las autoridades nunca han entendido. En parte de la revista, dice en Crónica de la Capitanía, el titular dice Empieza la carrera fiscal del ministro de Finanzas Públicas y en parte de los comentarios en esta misma hoja dice lo siguiente Para el CACIF, el paquete tributario tiene un efecto a corto plazo porque el fisco busca simplemente incrementar la recaudación para financiar el gasto público y no contempla el fomento a la inversión ni el crecimiento económico. La posición del sector privado es que baje la presión fiscal directa o sea, impuestos sobre ingresos y se aumente la indirecta, impuesto al consumo. Pero el proyecto que discute el ministro Eikenhead busca no sólo convertir al impuesto al valor agregado IVA en un impuesto general y universal sino que todo tipo de ingreso también sea agravado por el impuesto sobre la renta. La intención del fisco es abolir la exención fiscal general en la renta procedente de intereses y grabarla con una tasa del 15% que a juicio del ministro sería preferencial y la más baja dentro de las que propone en su proyecto. El criterio oficial se basa en que ya no es válido el argumento de que la inflación es superior a la tasa de interés y que el impuesto hubiera agravado rentas negativas erosionando la base del capital. Este es parte del comentario de crónica de esta semana y como les decía, dos interesantes artículos uno que se refiere a los nuevos impuestos que pretende aprobar el ministro de finanzas y también un artículo sobre contrabando. ¿Y por qué liga? Porque cuanto más impuestos y esto es algo que no entienden las autoridades cuanto más impuestos, más evasión y más contrabando. Interesante revista de esta semana. Continuamos después de estos mensajes con información de carácter nacional. Instancia penal de instrucción dictaría entre este lunes y el martes autodeprisión en contra del expresidente del Banco Nacional de la Vivienda Rafael Escobar Donis. Escobar Donis continúa recluido en el centro de detención preventiva de la zona 18 a donde fue llevado el jueves por la tarde en una sorpresiva operación de la Policía Nacional cuyos agentes lo sacaron de un hospital privado de la zona 2. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Andrés Girón criticó este fin de semana el procedimiento utilizado por la policía en torno a Escobar Donis. Por otra parte, el padre Girón se refirió al jefe del Ministerio Público y Procurador General de la Nación Asís Colo Valladares Molina a quien señaló de ejercer presiones sobre el juez segundo de instrucción, Eduardo Cormac. Según el sacerdote Girón, Valladares Molina influenció al juez para que Escobar Donis fuese detenido, lo cual el diputado demócrata cristiano señaló como injerencia en la administración de justicia por parte del jefe del Ministerio Público. El padre Girón acusó a Valladares Molina de tratar de ganar imagen política mediante este tipo de actuaciones y afirmó que el Procurador de la Nación propicia una cacería de brujas contra exfuncionarios como Escobar Donis. En contraste con las declaraciones del padre Girón, en otros sectores se exigía el enjuiciamiento de los responsables de la malversación ocurrida en el Bambi durante el anterior gobierno y que se lleve a cabo con todo el rigor del caso. Inclusive criticaron que un diputado como el sacerdote Girón haya auspiciado movimientos de violencia para la apropiación de tierras en lugar de preocuparse porque los fondos gubernamentales destinados a la vivienda popular tuviesen realmente una utilización adecuada, responsable y honrada. El vicepresidente Gustavo Adolfo Espina Salguero inauguró tres edificios públicos el viernes pasado en su tierra natal. La aldea Orcones del municipio de Santa Catarina, Mitajutiapa. Espina Salguero inauguró un puesto de salud, una estación de policía y una agencia de Guatel con capacidad para comunicación a cualquier ciudad importante del mundo. Espina Salguero, quien estaba en funciones de presidente Espina Salguero, inauguró tres edificios públicos el viernes pasado en su tierra natal. La aldea Orcones del municipio de Santa Catarina, Mitajutiapa. Espina Salguero inauguró un puesto de salud, una estación de policía y una agencia de Guatel con capacidad para comunicación a cualquier ciudad importante del mundo. Espina Salguero, quien estaba en funciones de presidente Espina Salguero, inauguró tres edificios públicos el viernes pasado en su tierra natal. La aldea Orcones del municipio de Santa Catarina, Mitajutiapa. Espina Salguero inauguró tres edificios públicos cuando aquí había alguna dificultad de la ley. BANEX, su banco multiplicador, presenta Informe Económico Mundial. ¿Y la gente qué dice al respecto? Pues la verdad, mucha gente pues ponele que tiene negocios así como nosotros y se vea afectado. Debido a la emergencia ante la falta de fluido eléctrico, personeros de la Cámara de Industria y directivos de la empresa eléctrica, así como del Instituto Nacional de Electrificación, INDE, sostuvieron una reunión en la cual analizaron las alternativas para superar la crisis energética en nuestro país. El industrial Carlos Bielman de dicha gremial cuantificó el monto de las pérdidas en el sector industrial.